Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Bistyle. Hoy os traigo un haul de rebajas que espero que os guste un montón. Os quiero hacer este vídeo ya porque ya sabéis que en las rebajas todo vuela, todo se agota, además muchas cosas ya las he encontrado en segundas rebajas. Así que bueno, tampoco quería esperar como a tener muchas cosas y que luego fuera muy muy difícil que las pudierais encontrar. Así que nada, hoy os traigo este haul que este año he encontrado cosas monísimas que voy a darles muchísimo muchísimo uso y nada, vamos a empezar por Zara. Y lo primero que tengo de Zara es esta chaquetita de aquí. Lo que suelo hacer en general en las rebajas es también pensar bastante ya en la siguiente temporada porque ya estamos a finales de enero, quieras o no en un par de meses ya estaremos en primavera. Así que bueno, yo ya he mirado como un poquito más tirando hacia primavera porque cosas de invierno tengo muchas muchas ya. Así que nada, esta chaqueta me enamoré de ella en temporada porque es que es preciosa. Parece la típica biker que normalmente son de polipiel pero es en tuit y es un tuit tan bonito. En blanco y luego tiene, luego os va a mostrarle mejor que luego creo que cuando me lo pruebe se verá mejor. Tiene mini lentejuelas, hilitos dorados, es preciosa. Para mí esta chaqueta es un básico eso, de cara primavera con unos vaqueros, un jersey finito cualquiera y esto por encima es que vamos ideales, de verdad. Con el color así clarito aunque esto aún pues abriga, abriga parecido a la típica de polipiel pero al ser así clarito tal ya se va a ver mucho más primaveral. Me encantó. Es hora bien temporal y dije Beatriz aguanta y la he conseguido mucho más rebajada así que suerte que me esperé. Y así queda esta chaquetita, esta biker. Ya veis que no es muy corta ni muy ajustada. Es la XS y queda como un poquito anchita, le da bastante rollo al look pero es que quiero que veáis la tela. Ahora sí que lo estáis apreciando súper bien. Veis que tiene algunas mini lentejuelas, el hilito así doradito, es que es tan 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 bonita en persona. La cremallera también en doradita es que es lo más. Tiene también bolsillitos, es que queda súper bien. Siguiente os muestro unos vaqueros. Madre mía lo que me cuesta a mí encontrar vaqueros que me gusten. Ya lo sabéis si seguís mi canal que me cuesta bastante encontrar algunos que me gusten. Y estos son perfectos. Los compré en temporada sinceramente. A lo mejor ahora están rebajados pero no os lo puedo asegurar, ¿de acuerdo? Todo en este haul ya veréis que es de rebajas. Miren es alguna cosilla de nueva colección. Ya me conocéis. Pero en general la gran 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 mayoría es de rebajas. Y con estos pantalones tengo dudas. Yo sé que pagué el precio entero pero no sé si los han rebajado. Bueno, son estos dos pantalones de aquí. Son un poquito acampanados en la zona de final. Tampoco mucho. Me gusta que no tienen ningún tipo de roto, ningún tipo de desgaste. Son súper bonitos. En la parte del final no están cosidos, son así. Así que yo los corté. Que por cierto creo que me quedé corta. Los tengo que cortar un pelín más pero bueno. Y ya eran así. O sea de normal son sin costura. Así que si os los compras y os quedan largos simplemente tijeretazo y ya está. Tema talas que me soléis preguntar bastante. Tallan bien. Es la talla 34 que es la que suelo tener y tallan súper bien. Tienen un pelín de elasticidad sin pasarnos. Que si no luego si son muy muy elásticos se dan enseguida. No son tiro tiro súper súper alto. Son entre alto y medio podríamos decir. Pero es que quedan tan bien. Yo los recomiendo mucho. Pues así quedan estos vaqueros azules. De verdad que son preciosos. Muy muy cómodos. La parte de abajo veis que creo que la tendría que haber cortado un poquito más. Pensaba que iría con tacones un poco más altos pero no. Me arrastraré un pelín así que nada. Le meteré otro tijeretazo. Y me gusta también eso que son un poquito acampanados en la zona de abajo. Pero tampoco muy exagerado. Tampoco aquí una súper pata de elefante. Se adaptan bastante bien aquí en la zona de la cintura. Y veis son tiro medio podríamos decir yo creo. Se ve el ombligo. Siguiente este vestidito de aquí midi en un color blanco roto y con unos bordados preciosos. No sé si se aprecia en los bordados. Bueno ahora cuando me lo pruebe lo veréis mejor. Este vestido nos lo probamos juntos en mi vídeo de ven conmigo a las rebajas. Acompañame a las rebajas que nos probamos un montón de cositas que os mostré en las tiendas. Si no has visto ese vídeo te lo dejo por aquí arriba porque es muy guay. Y bueno pues este es uno de los vestidos. Deciros que mira conseguir este vestido me ha costado lo que no está escrito. En tiendas solo estaba la S y yo quería la XS y no había manera de conseguirlo. Total que un día haciendo mi truco para conseguir todo lo que quieres en las rebajas lo conseguí online. Si no sabéis de qué truco os estoy hablando que de verdad que tengo un truco que lo consigo todo. Todo lo que quiero en rebajas lo consigo. Pues tenéis que seguirme en mi Instagram que es Beatriz Estradada. Allí os hago un montón de reels con trucos de rebajas. Bueno aparte de outfits y mil cosas pero uno de ellos son trucos de rebajas. Y ahí os cuento cómo conseguir todo lo que quieras aunque esté agotado. Bueno queréis que os lo suba también por aquí en Youtube ese vídeo. Os leo en comentarios. Bueno pues con mi truco lo conseguí online. Y me pasó una cosa que jamás me había pasado y es que me cancelaron el pedido. Yo que estaba súper contenta porque había conseguido el vestido y me lo cancelan y yo. Perdona eso no me había pasado nunca. Y bueno el otro día en tienda con cero esperanzas va y lo veo. Me ha rebajado este vestido costaba según esto 56 euros. Y yo he pagado 19. Me encantan las rebajas. Mirad qué bonito es este vestido. Se me parece tan elegante. Os muestro más de cerca el tejido para que veáis mejor los bordados y la tela. Y es que a mí este tipo de vestiditos midi con botones que puedes escoger más o menos abertura, más o menos escote. Me encantan, ya me conocéis. Y más si es en colores claritos que en primavera no salgo del blanco, del beige y de estos tonos. Así que nada, con estas botas por ejemplo que llevo hoy me parece que queda precioso. Se ve de muy buena calidad. Es que antes era bastante carito este vestido. Tiene aquí detrás en la espalda como un fruncidito. Y sí, necesita planchadita. Pero bueno, más o menos ya veis lo bonito que queda. Otro vestidito es este de aquí. Este la verdad es que es mi típico modelo de vestido que más me gusta. El que más uso. Es que creo que favorece a todos los tipos de cuerpo. Queda súper bien. Es el típico vestidito anchito por arriba. Luego ajustado en la cintura con un poquito de volantes. Este es súper vaporoso. La verdad es que ahora en invierno también lo puedo usar. Aunque sea bastante semi-transparente. Con capas debajo y capas por encima. Por ejemplo una americana y luego ya el abrigo. Pero esto en primavera con estos colorcitos así. Quiero un estampado como animal print. Con estos colorcitos así claritos. Con un abriguito clarito. ¡Ay va a quedar precioso! Es que de verdad que este vestidito no puede ser más yo. Queda ideal. Es muy muy cómodo. Es que lo que más me gusta de este tipo de vestidos es que son comodísimos. Esta zona de aquí es de nido de abeja. Así que mirad lo elástica que es. Es muy 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 vaporoso. Con los volantitos. No aprieta por ningún lado. El estampado. Aquí os lo muestro más de cerca. Así en tonos de beige. Blanquitos. Marrones. Está todo forrado por debajo. ¿De acuerdo? Y nada. Es que creo que favorece muchísimo muchísimo a la silueta. Y por último de Zara. Y pasamos a siguientes tiendas. Esta chaqueta abrigo fino de aquí. Andaba buscando algo así. Y de repente me lo vi ahí solo. Mi talla XS en una estantería. Súper rebajado. Y la verdad es que era como. La han puesto aquí para mí. Y es que ya también como os comento. Pensando en primavera. Muchas veces me apetece llevar abrigos largos. Pero todos los abrigos largos que tengo son de invierno. Son súper súper gorditos. Y paso mucho calor. Y luego siempre tengo chaquetitas cortas para primavera. Y andaba buscando eso. Un abrigo pero finito. Pero que fuera largo. Y vi este de aquí que es todo de antes. Es delgadito. Porque mirad. No está forrado por dentro. ¿De acuerdo? ¿Veis que no está forrado? Se ven las costuras. Súper suave. Es una textura de verdad increíble. Aquí no pone que costaba antes. Así que os habrá aparecido el cartelito en pantalla. Y es que de verdad es lo más. Es buenísimo para primavera. Súper gases de rebajas que he encontrado. No me digáis que este abriguito no es monísimo. La tela os la enseño más de cerca. Es así de antes. ¿Veis que es como? Creo que visualmente se ve que es muy 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 suave. Es genial. Ya veis que es para llevarlo así abierto. No tiene ningún tipo de botón. Ningún tipo de cremallera. Es para usar así. Me encanta como queda justamente con estos pantalones. Estos pantalones así acampanados. Con chaquetas por encima que son largas. Creo que la combinación queda súper bien. Siguiente tienda. Ahora pasamos a Estradivarius. Y lo primero que os muestro de ahí. Son unos botines preciosos marroncitos. Que bueno ya he estrenado varias veces. Son súper cómodos. Han sido una gran compra. Incluso si los encontraras súper rebajados en otro color. No descarto porque es que la verdad que me han encantado. Son estos botines de aquí. Tienen esta cremallera dorada delante. Es un tacón medio. Ni muy alto ni tampoco súper bajito. De perfil parece delgado. Pero en realidad es bastante gordito. Así es que es súper cómodo. El color es que es perfecto. No es ni muy clarito ni demasiado oscuro. Me combina con muchísima de la ropa que tengo. De verdad que es que los estoy usando un montón. Solo había este par. Ninguna talla más ni nada. Mirad en vuestros Tradivarius que a lo mejor los encontráis. Los vi. Vi 36 que es mi número. Me quedaban bien. Así que también parecía que estaban allí esperándome. Aquí siempre vivas pero con los calcetines del Grinch. Me he revengado un poco los pantalones para que veáis lo bonitos que son los botines. Estos botines han sido súper buena compra. Se ajustan un montón así en la zona del tobillo. Y nada que me los vais a ver un montón porque es que me encantaron. Siguiente prende es este abrigo de aquí. Con esto no os voy a mentir. Sí que ha sido un poquito caprichito porque no necesitaba otro abrigo. Sinceramente tengo bastantes abrigos gruesos de invierno. Pero es que me encantó. Todos los abrigos los tengo. Negros, marrones, beige. Nada más. Ya sabéis que el rojo a mí para vestir me encanta. Creo que favorece muchísimo. Te da alegría la cara. Y fui de rebajas con mi madre. Me dijo va pruébatelo. Me lo probé. Me enamoré. Y nada cayó. Y la verdad es que lo estoy usando muchísimo. Ahora que está haciendo bastante fío. Abriga bastante. Y es que queda tan bonito. Los días que no sé qué ponerme. Esos días que te levantas así que dices hoy estoy que no. Te pones toda de negro. Así simple. Toda de negro. Y solo con ponerte este abrigo por encima es que ya vas monísimo. Os lo prometo. A ver por favor. ¿Puede ser más bonito este abrigo? Es que yo como lo iba a dejar. Está todo forrado por dentro. Es gruesito. La verdad es que abriga bastante. Me gusta muchísimo también la medida. Que no es exageradamente largo. Tengo algunos largos. Pero prefiero más esta medida de aquí. Por encima de la rodilla. Porque al medir 1,60. Creo que esta medida de abrigo me favorece más. Que los que son mucho más largos. No solo estaba en rojo. De acuerdo. Si no recuerdo mal. En rosa puede ser también. Y varios colores. Negro. B. Había varias opciones. Y mirad. Os ponéis un look así básico. Por ejemplo. Vaqueros. Algo así. Blanco sencillo debajo. Solo con este abrigo. Parece el look mucho más trabajado. Algo que me encanta mirar. En las segundas rebajas de Stradivarius. Son el tema complementos. Que si pendientes. Pulseritas y tal. Porque la verdad. El precio en temporada. Con la calidad que es. A veces creo que es un poco carito. La verdad. Pero en segundas rebajas. Que lo ponen todo a 2, 3 euros. Entonces sí. Y estos pendientes. La verdad son buenísimos. Es que me llamaron muchísimo la atención. Súper rebajados. Mira. La zona así de brilli brilli. Así como cascada. Con flequitos. En distintos tonos. De fucsia. Es que esto para verano. Con cualquier vestidito blanco. Me gustaron mucho. Y luego de esta revista. Me tengo una cosita. De nueva colección. Que es esto de aquí. Pero bueno. Aunque sea nueva colección. La verdad es que me costó bastante económico. Me invitaron a un evento. Donde el dress code. Era rosa y blanco. Y me quería poner un traje. Que tengo de Zara. Que es rosita. Que es monísimo. Pero no me quedaba bien con ninguna parte de abajo de las que tengo. Porque aquí. No sé si lo veréis. Tengo un montón de camisetas. Blusitas blancas. Pero todas tienen. Que si plumetti. Que si encaje. Que si. No tengo como ninguna blanca lisa. Que no sea un jersey. Sino que sea más finita. No sé si me explico. Veis que es lisa. Y ya está. Sí que me gustó que tuviera este detallito de aquí. En la zona del escote. Que tiene un poquitín de encaje. Eso ya le da el toque. Este poquito de encaje. Pero es muy poquito. Queda bien. Lo demás es liso. Y así queda esta camiseta blanca de Stradivarius. Veis el escote. Que es diferente. Es bastante original. Con este. Uso sujetador sin tirantes. Porque si no se ve el tirante por aquí. De acuerdo. Veis que es blanco. Liso. Sin mucho misterio. Pero al tener. Bueno. Este detallito. Le da un toque especial. Me gusta. Me gusta. Me gusta este detallito. De aquí. De la zona del escote. Y nada. La verdad. Es bastante económico. Muy cómodo. Un básico. Que sé que voy a usar un montón. Siguiente tienda. Pasamos un momentito a Oisho. Y os muestro este abrigo de aquí. Los que veáis todos mis vídeos ya lo habéis visto. Os lo mostré en el vídeo de donde os mostré mis regalos de cumpleaños. Pero bueno. Muchos me habéis estado preguntando por este abrigo de aquí. Cuando me lo veis. Bueno chaqueta o plumas. Como lo queráis llamar. Y no pasa nada. Os lo puedo volver a mostrar rápidamente. Este es de Oisho. Abriga muchísimo. Yo quería eso. Para mi cumple pedí una chaqueta que abrigara así estilo plumas. Que me sirviera para ir a la montaña. Que abrigara mucho. Repelente al agua. Etcétera. Pero que también me sirviese. Oye pues para el día a día. Porque a mí sinceramente. La mayoría de plumas así. De montaña. No me gustan. Son un poco. No me van. Así que nada. Este me encantó. Porque. Protege menos 16 metros bajo cero. Repele al agua. Me lo puedo poner para ir a la montaña perfectamente. Que de verdad que abriga muchísimo. Pero a la vez es bonito. También me lo puedo poner para ir a comprar. Para el día a día. Tiene un cinturón. Tiene esta capuchita con este pelito sintético súper suave. Es lo más. Esto me lo regalaron por mi cumple. Que fue a principios de diciembre. Así que no estaba en rebajas en ese momento. Pero no sé. A lo mejor no en rebajas. Yo os dejaré el link en la cajita de información. Para que echéis vistazo. Y así queda el plumas de Oisho. Que con el cinturón y tal. Así ajustadito en la zona de la cintura. Este pelito sintético. Se ve monísimo. No es la típica chaqueta de montaña. Así que un poquito feita. Es muy mona. Pero de verdad que funciona. El otro día me llovió. Y no caló para nada. Esto es como repelente. Tiene un tejido especial. No pasó nada, nada de frío con esta chaqueta tampoco. También me la puse en la nieve. Y me preguntaste un montón por Instagram. Que este fin de estuve en la nieve. Y eso. Me estuvisteis preguntando. ¿De dónde es? ¿De dónde es? Pues aquí la tenéis. Y ya por último pasamos a H&M. Y sí os voy a mostrar unos sujetadores. Pero es que el otro día fui a H&M. Y flipé. Habían un montón de sujetadores súper bonitos. Como este que es precioso. Muy rebajados. Creo que 10 euros. Habían también de 6 euros. De 3 euros. Había un montón. A mí me encantó este de 10. Es verdad que la talla. Yo normalmente soy 85C. Y de estos he cogido la 75C. No sé. La verdad. No sé muy bien cómo tallan en H&M. Pero esto que es la 75C. Me quedaba bien. Así que ya está. No tenía ninguno de este color. Esa es rosita clarito. Tiene como un brillantito aquí. De verdad que son lo más. Si necesitáis renovar ropa interior. Id corriendo a echarle un vistazo. Porque al menos a mí me encantó. Me hubiese llevado muchos. Pero me contuve. Y ya por último. Rápidamente os muestro este carián de aquí. Que yo me compré en temporada. Y lo vi súper ultra rebajado. He brincado. Hay algo que dé más rabia. Que comprar algo nueva conexión. Y ahora rebaja. Así que súper rebajado. Yo creo que no. Pero bueno. No pasa nada. A ver si alguna de vosotras al menos lo puede aprovechar. Que sepáis que este carián que es monísimo. Me lo pongo mucho. La verdad para el día a día. Es muy calentito. Y con estos lacitos es muy llamativo. Pues que sepáis que está rebajado. Y no solo en este color. También está en fucsia. Y si no recuerdo mal en blanquito o algo así. Y este es el cardigan de los lacitos. Que queda monísimo. Lo chulo de estos lacitos. Es que se pueden poner o quitar. Si no sé. Por algún motivo. No os apetece ir con estos lacitos tan brillantes. A mí me apetece siempre. No os voy a mentir. Pero si algún día no os apetece ir con los lacitos brillantes. ¿Veis? Tienen aquí este botoncito. Y se puede quitar el lacito. Y por cierto. También os quería decir mil gracias a todas las que me saludáis. Cuando me veis por la calle. Me veis por las tiendas. Me veis en restaurantes. Últimamente sois muchísimas las que me saludáis. Y a mí me hace súper feliz. Y me decís cosas muy bonitas. Si alguna vez me veis o algo. No tengáis vergüenza de saludarme. La verdad que a mí me encanta. Que podemos hablar. Ni que sea un minutito o dos. Y os pongo cara. Que eso me hace muy muy feliz. Así que nada. Si te ha gustado este vídeo. Como siempre dame un like. Suscríbete a mi canal. Para no perderte ninguno de mis vídeos. Y nos vemos muy prontito en el siguiente. Un beso enorme. Adiós. Adiós.